hola amigos como están miren llegó de esta cartera es una cartera mochila parece es una cartera mochila quita la corra y lo que le pasó que se le rompió el broche eso es lo que vamos a reparar se la vamos a cambiar este es el broche que tengo yo, es un broche de imán ahí se pega ahí se pega, trae unas patitas metálicas y los seguros que lleva para que no se cerquen esto, pero aparte de esto hay que ponerle un cuero porque ahí ya se desgarró todo vamos a sacar ese que está malo y lo vamos a cambiar hay que descosir una parte para meter las manos ya descosí esa parte pero aquí vamos a trabajar tienen que aprender a hacer de todo porque estas cosas llegan no llegan a menudo pero cuando llegan hay que saber cómo hacerlo traen unas patitas metálicas esa vez hay que levantarlas y ahí ya podemos sacar el antiguo y la lata que trae no sé si se quedó aquí o se soltó ahí está es el único seguro que trae vamos a cortar un cuero para colocarlo de uno cualquier cuero sirve vamos a hacer el refuerzo que vaya por dentro y el otro lado también esto necesita hacerse unos cortes unos cortes a la medida de las patitas que van a entrar ahí tienen que llevar unos cortes entonces le hacemos los cortes ahí ahí y tenemos que colocarlo acá donde mismo estabas donde mismo está ahí va a ir y por el otro lado colocamos la pieza de cuero vamos a colocar un poquito de pegamento ahí y la protección que trae el metal esto hay que doblarlo ahora con un alicate doblamos las patitas hacia adentro ahí ven ahí ya está listo no está asegurado ese ahora el que se salió este se murió el refuerzo que traía cortamos para que nos quede espacio aquí para trabajar colocamos la pieza ahí ven vamos a pegar primero esto y después le hacemos la bollita ahí va a ir el refuerzo ahora la pieza metálica ahora la pieza metálica ahí está la posición entonces tenemos que hacer unos cortes en ese punto donde antes estaba ahí y ahí ponemos el broche ahí quedó ahora el refuerzo metálico que trae de fábrica ahí está listo ahí está listo y esto actúa así ahí se lo tiran se fijan aquí no es tan difícil ahí está listo ahora tenemos que cerrar acá donde abrimos limpiamos los hilitos y aquí necesitan el crochet para coser o de lo contrario una aguja con hilo los que no tienen crochet y quieren hacer el trabajo van a una parte donde vendan piezas de de cartera aquí en Chile es la calle San Diego se llama Burco Metal es la única que está quedando hay otra que salió ahora pero yo no voy allá ahí la pueden encontrar bueno y en San Diego hay dos partes que se pueden comprar San Diego con Avenida Mata entre Victoria y Avenida Mata ahí están los dos locales por esto pueden cobrar cinco mil pesos pueden cobrar lo que ustedes quieren no está en cara la pieza pero más o menos eso es lo que se puede cobrar en otra parte pueden cobrar más yo les estoy dando una idea en dólares cinco dólares seis dólares en Colombia hay vale más más cantidad de plata la plata chilena pero no se ve los valores de allá me pueden ir diciendo cuánto cobran allá ustedes por esto en cada país vamos a secar un poquito para que no se corra con el secador se seca rápido el pegamento esa es la manera de cambiar el broche de la cartera no se nota nada no se nota que está rota nada ahora vamos a hacer la costura estamos arreglando una cartera una cartera mochila amigos aquí vamos a coser desde aquí esto lo hice para poder ingresar las manos para allá para poder trabajar es necesario hacer esto porque como lo vamos a hacer bueno si no lo quieren desarmar pueden colocarlo por fuera pero van a romper el forro o se descoce por dentro el forro se descoce por dentro y trabajan por ahí yo les enseño para que estén atentos a todo a todo lo que ha llegado estén aprendiendo que no se les escape ningún trabajito aquí seguimos con la misma puntada yo pruebo eso y los que no tienen para coser lo pueden hacer a mano con una aguja compren el broche o si se les salió se desgarró de ahí lo vuelven a colocar este broche que es aquí yo lo hacían puede servir se me ha perdido no lo puedo mostrar de estos por ahí estos broches si se pierde uno de estos buscan otro y sirve si las patitas se doblaron se vuelven a enderezar y se les pone el refuerzo y todo y vuelven a funcionar así que no no se pierden esa pieza en esta cartera si la perdieron se desgarró y la sacaron y la perdieron había que colocar uno nuevo menos mal que tenía la mano ahí me quedan unos más chiquititos que ese y me quedan dos de estos no llegan nunca pero puede que llegue en algún momento como llego ahora una vez al año dos veces al año y no llega más o hay bolsos que se abren y las personas quieren que le pongan cierre o un velcro yo les coloco estos broches se enredó el hilo ya ahí lo arregle se enredó el hilo aquí está concentrado cosiendo para mí se puede enganchar en cualquier hebrita y uno se equivoca ya estamos terminando el trabajo van 10 minutos entonces en 10 minutos ya se ganaron algo ya 10-15 minutos terminamos esto es como hacer una tapilla así que se cobra el balón más o menos de lo que uno gasta en tiempo el tiempo que se ocupa mal la pieza me vuelvo a decir que estas piezas no son tan caras son bien económicas y seguras aquí pasamos de largo no pues nos cerramos pasemos de largo para que no se note que se descoció ahí estamos está listo otro trabajo más para entregar hoy día así que vienen a la tarde con la frasquita porque hace calor esto ahora pueden venir a buscar hay viejitos que hay que guardar porque se nos enredan los cierres ahí sí está listo amigo ahí se cierra esto y está lista la cartera amigos el cambio de broche de la cartera está listo ya les enseñé cómo se hace hasta el próximo video amigos hasta el próximo video Gracias.